Y la banda tiene un sonido nuevo, amistad, eh Si, señor El Chacamay Que como Chiqui no bailará Ahorita viene la música de Zafateado para el Chacamay Agüe El Nudoí Y mi cantalazo de Marcos Hasta donde va a venir A ningún rato porque se va a quitar En el bonitito Callejón de los Milagros Diez años en este lugar, eh Si, señor Hoy con toda la gente linda de San Pablo, Chimalhuacán Vámonos Vámonos Ahí se ha parado mi cantalazo de Chacamay El Chacamay Hernán Tocayo, compadre, eh Oyee Oyee El Goli TV A esa tercera Mi comadre Plesni Y su mamí que ya nos acompaña El Chaco y su mamí que ya nos acompaña El Chaco y su sonro es Chacamay El Chaco y su sonro es Chacamay El Chaco y su mamí que ya nos acompaña El Chaco y su mamí que ya nos acompaña El Chaco y su mamí que ya nos acompaña El Chaco y su mamí que ya nos acompaña No soy un niño, soy un hombre alegre Es el rincón, sí señor Andale, bailamos el sabor, andale A mí le va a entrar el pinche Sánchez, sí señor Ahorita le pagamos el caminazo, cuál es el pero Ahí se apagó la Gaby, ¿dónde está la Gaby? Para la Gaby te partan del chamo perea Ahora sí se la lleva, ¿eh? El Rubén y toda la banda de KTP Ya nos acompaña con su señor esposa Antes Doña Lupe Así se movió a pasar el chacera Bueno, seguimos, seguimos rápidamente en ese programa Para que, bueno, pues sigas bailando Porque la noche es larga Nada más y nada menos